Hola a todos, bienvenidos a Dronpedia, en el video de hoy les voy a mostrar esta camioneta que me pidieron, vean nada más, es muy bonita, pero quiero ver si está en realidad buena mecánicamente o no, porque tiene algunos detalles que quiero que vean antes de que piensen en comprarla, así que vamos a revisarla. Bien, así que ahí está The Hammer, muchos me lo pidieron porque el diseño está muy padre, hay así en verde y en negro, y este verde está más vivo que el de la página, entonces se ve muy bonito, se supone que el control es de 2.4 GHz, no es tan rápido, 15 km por hora, eso sí trae batería recargable, y es a escala 1.10, así que tiene buen tamaño. De nuevo, la paquetería me lo golpeó un poco, pero lo que me importa es lo que hay adentro, ok? Así que vamos a abrirlo y chequense nada más lo que hay de este lado, tenemos algunos clips para la carrocería, son de plástico, tenemos nuestro pequeño instructivo y cortamos aquí, acá, abajo hay cosas. Y acá, tenemos primero que nada en esta caja, oh, tenemos la batería y el cargador USB, que es un cargador de dos celdas, que por alguna razón tiene cuatro cables, usualmente cuando son de dos celdas solamente tienen tres cables, las salidas y el común de las dos, pero aquí tenemos cuatro, supongo que se han de cargar individualmente, no lo sé, pero es una batería de iones de litio de 500 mAh, así que no se dejen engañar por el tamaño, es de iones de litio, si fuera de níquel cadmio, estas no entregan tantos amperes, así que, aunque no me lo crean, esta batería es mucho mejor que esta, aunque la capacidad de esta sea más alta, esta entrega esos amperes más de golpe, ok? Así que eso está bueno, aunque sí, debo de decir que para un carro de este tamaño es una batería pequeña, pero ya veremos qué es lo que hace, estamos revisando carros económicos y les estoy mostrando qué es lo que traen, entonces déjenme poner a cargar la batería y ahora sí, en lo que se carga la batería les muestro el control, es un control verde, creo que es el primer control verde que reviso, la verdad es que está bien hecho, no se siente tan mal y la dirección no sé si sea proporcional, ya lo veremos en el carro, pero tiene aquí goma, no es plástico completamente duro, así que eso está padre, solamente hay encendido y apagado y por abajo casi casi les puedo asegurar que utiliza dos baterías AA, listo, oh no, utilizo una batería de 9 volts, eso no me gustó tanto, digo por suerte yo utilizo muchas baterías de 9 volts por los micrófonos que tengo, pero no es tan fácil conseguir baterías de 9 volts, son costosas, pero bueno, ahí evalúen ustedes, pero ahí está la batería de 9 volts para el control, y ahora sí, para sacar la camioneta, tenemos esos cuatro molestos tornillos que la fijan a la caja, y a la camioneta le quitamos esos tornillos manualmente, y así ya, wow, son los riquísimos, queda libre, vean nada más, me gustan mucho las llantas, vamos a echarle un ojito porque la carrocería está muy bonita. ¡Suscríbete al canal! Ok, ok, así que estéticamente es muy bonita, se ve muy bien la carcasa, se ven muy bien las llantas, acuérdense, esta es una camioneta económica, entonces por lo menos estéticamente se ve muy bien, y eso sí, vamos a abrirla. Si se fijan, tenemos solamente aquí unos cuantos seguros que voy a sacar para que la puedan apreciar bien, también hay seguros aquí abajo a los lados, sáquenlos con cuidado, son así, así que tómense su tiempo para quitarlos, porque si no, vamos a dañar la carrocería. Digo, no es necesario quitar la carcasa, yo se la estoy quitando para mostrarles cómo es por dentro, ya le pude quitar todos, están un poco duros, pero vean nada más, por eso esta es una camioneta económica, dentro no hay nada más que ver, solamente está nuestra pequeña antena, podemos ver que allá adentro hay un disipador de calor del motor, no es el motor en sí, eso sí, sí tenemos diferencial por lo menos en la tracción trasera, y en la parte de adelante, pues, no es proporcionar la dirección, así que es muy, muy sencilla esta camioneta, lo vean, incluso el plástico abajo no se ve tan bonito, así que ya empezamos a notar el por qué es económica. Entonces, voy a ponerle la carcasa otra vez para seguir viéndola bonito, y ahora sí, vamos a abrirle la panza, que es lo único que nos falta por ver, la batería ya la revisamos, pero quiero que vean el espacio de la bahía, ¿ok? Tenemos espacio para esa batería pequeña, pero si ustedes quieren, pueden hacer una batería más grande con baterías 18650, de estas como de laptop, nada más hay que saber conectarlas y cargarlas, porque no es nada más conectar así a lo guarín, y ojo, porque lleva también ese conector con cuatro terminales, no es un conector común y corriente, así que hay que saber un poquito de electrónica, pero no es tan difícil, porque podemos quitar este hule, y va a entrar una batería más grande, pero ahí está la camioneta, las llantas, me gustan, son suavecitas, los rines son bonitos con ese pequeño detalle, pero creo que ya vieron, porque es una camioneta tan económica, tienen que hacer que se vea muy bonita para poder vender algo tan sencillo, tal vez esta carcasa sería bueno utilizarla en otra cosa más grande, aunque estos espacios son pequeños, pero antes de adelantarme, vamos a salir a ver qué tal jala este motor, y la dirección, a ver si podemos hacer drift, o qué podemos hacer con la camioneta MAD, así que vamos a probarla. Bien señores, ya estamos aquí afuera para probar nuestra camioneta, quiero que vean, o sea, tenemos aquí una explanada, creo que va a funcionar aquí bien, entonces, ya está cargada la batería, y vamos a ver cómo responde, es proporcional, no es proporcional, pensé que sería proporcional el acelerador, pero no lo es, y la dirección, tampoco lo es, a ver, vamos a voltearla, un momentito, y vamos a ver, voy a tratar de apretar poquito, no, es una sola velocidad, y la dirección también no es proporcional, y si se fijan, es de esos motores que se quedan girando, y hacen ruido, y ok, así que, ojo con eso, entonces, todo es económico, menos la carcasa, o sea, la carcasa está hecha para que la veamos bonito, y queramos comprarla, pero, pues no sé, vamos a dar una vuelta aquí, o sea, funciona bien, como un carro de radio control, vamos a ver si aguantó el golpe, sí, la carcasa está bien hecha, pero, pues tal vez podamos hacer algunos, no sé, que frene y gire, tal vez, pero no esperen como que otra cosa, de hecho, vamos a tratar de ir al pasto, que lo acaban de cortar, y vean, le cuesta un poco de trabajo, yo creo que si me paro en el pasto, ya no va a andar, de hecho, vamos a intentarlo de nuevo, voy a dar la vuelta, y voy a detenerme ahí, y vamos a acelerarle de nuevo, alcanzó a salir del pasto, pero no tiene mucha fuerza en el pasto, entonces, esta, es una camioneta económica, lo que la hace un poco costosa, es el envío, porque nuestro querido gobierno, nos subió por lo menos aquí en México, los impuestos a las importaciones, entonces el envío, está un poco más costoso, porque la caja es más grande, ok, pero, se supone que esta es una camioneta económica, pero para lo que cuesta, con, pues, es la camioneta, más el envío, que son unos 1500 pesos, más o menos, pues, tal vez podríamos comprar, algo mejor, o sea, se ve muy bonita, pero para que solamente, o sea, siendo de este tamaño, para solamente poder andar, en una explanada, ay, no sé si me guste o no, vean como, le cuesta un poco de trabajo, y está recién cortado el pasto, si estuviese más largo, si tendríamos, eh, más problemas, y, o sea, se ve muy bonita, tal vez esa carcasa, la podamos utilizar, en otra cosa, pero, el carro en serio, yo les digo que, bueno, ustedes ya lo están viendo, pero, es bonito, pero para lo que cuesta, yo no lo compraría, de hecho, vean el plástico por abajo, eh, de estar en la caja, está un poco, eh, pues, eh, doblado, entonces, es muy sencilla, si tenemos diferencial atrás, pero, no sé, no sé, a ustedes les gusta, o sea, me gusta la carcasa, pero, la verdad, yo no la compraría, de todas formas, se las dejo ahí abajo, en la descripción, si estuviese muy barata, en unos, 600, 800 pesos, eh, si la compraría, de hecho, esta, se me figura mucho, a las que venden en el super, entonces, quería mostrárselas, porque me la habían pedido también, eh, porque era muy bonita, y hay muchos videos sobre ella, que dicen que está muy padre, pues, si está muy padre la carcasa, pero, nada más, o sea, ni siquiera vamos a hacer tomas, poniéndole la cámara encima, ni nada de eso, para lo que cuesta, creo que podemos conseguir, cosas mejores, pero revísenla, tal vez se la encuentren en descuento, o el envío muy barato, antes, por ejemplo, de los impuestos, que, nos llegara a la casa, nos hubiese costado, máximo mil pesos, máximo, entonces, pues, a lo mejor, no hubiera estado tan mal, miren una hormiga, pero, de ahí en fuera, no sé, no me convence, tanto eso sí, la batería, seguramente, le va a durar bastante tiempo, unos 20 minutos, porque estos motores son, pues, no consumen mucha energía, y la batería, por eso es tan pequeña, ¿se acuerdan que se las mostré? entonces, no sé qué piensan, cuéntenme, qué quieren que hagamos con ella, la convertimos en Monster Truck, como, las que tengo, ahí atrás, cuéntenme, chequenla, y pues bueno, recuerden que esto es Drompedia, y nos vemos en la próxima.